Y ya llegamos, otra vez Y báilalo Ah, ellos son los chupetones Ven, te invito a mi fiesta La vamos a pasar a todo dar La banda ya está tocando Todos se disponen a bailar Sacaron los pocos y las chelas Vamos, vamos todos a pistear Que todos vayan repartiendo Que nadie le vaya a faltar El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá Y báilalo Ah, 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 ah La chica de la minifalda Mueve las caderas sin parar Parece que está nadando Sin salvavidas en el mar Ya sacaron los regalos Ya sacaron los regalos Y el pavo que no podía faltar Todos hicieron una rueda Todos hicieron una rueda Los paisanos que acaban de llegar El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá ¿Y quién me baila? ¿Y quién me baila? ¿Y cómo goza? ¡Hueva! ¡Huy, huy, 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 huy! ¡Báile, baile! El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá El compadre se mueve para allá La comadre se mueve para acá Y ya nos vamos ¡Epa! ¡Ey, huy, 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 huy! ¡Mmm! ¡Qué chupetones! Gracias por ver el video.